Este barrio nace a partir de la necesidad de la gente de nuestra ciudad de Joaquín B. González que no tenía quizás donde estar o vivían muchas familias amontonadas en un mismo hogar y bueno, a partir de allí tengo que decir que la familia Aria, específicamente Javier Aria tuvo la predisposición, la voluntad de realizar un loteo solidario, comunitario y social para la gente de escasos recursos, aquí en el loteo del bosque nos brindó este espacio donde van a estar más de 500 familias, fue una compra que hizo todas las personas que necesitaban un lugar donde estar a muy bajo costo, en cuotas de 10.000 pesos para ser específica estos lotes tuvieron un costo aproximado de 70.000 pesos, en cuotas de 10.000 pesos y ahora nos hemos reunido con todos los vecinos a hacer otro trabajo social y comunitario donde entre todos estamos haciendo las excavaciones correspondientes para poner la red de agua donde también hay que remarcar el trabajo del Ejecutivo que ya está en proceso la gestión de un pozo para todas estas familias, ya están marcados todos los terrenos con aire mensor y bueno, así que cada uno ya tiene su espacio. Estamos aproximadamente a 500 metros de Ruta 41 y aproximadamente a 700 metros de Avenida Güemes así para que nos ubiquemos en el espacio, digamos, ¿no? Por supuesto es un sector que todavía no está viviendo la gente pero ahora ya con este trabajo que se está haciendo creo que pronto van a empezar ya a venir a instalarse, a construir y bueno, y más allá del trabajo que también está haciendo nuestro intendente para poder gestionar un pozo para esta zona y bueno, muy agradecida de mi parte también porque tiene que ver muchísimo en el crecimiento demográfico el trabajo del Ejecutivo, ¿no? en mejorar las condiciones de vida de nuestros vecinos en esta zona hay un espacio dedicado también a la Iglesia que bueno, eso seguramente él lo va a contar en su momento pero bueno, también lo tenemos en acompañamiento a él muy cerquita de acá, dentro de este loteo así que bueno, también ese espacio donde él está trabajando es un espacio que va a ser un espacio comunitario así que bueno, uniendo fuerzas para ir avanzando, para ir creciendo creo que no debemos parar nunca, aunque sea despacio, pero ir creciendo siempre digo en mis redes sociales, despacio pero sin pausa creo que es lo que estamos haciendo trabajando con los diferentes sectores de nuestra comunidad trabajando con los diferentes sectores tanto religiosos como comunitarios, merenderos y bueno, ahí, acompañando al vecino que es para lo que nos eligió como legisladora sé que lo mío es gestionar, presentar proyectos y bueno, trabajar ahí en el Consejo Deliberante pero también me sumo a lo otro que es involucrarme en el trabajo comunitario y social, acompañar a la gente en el trabajo de cada día por ejemplo en este caso, viernes, sábado y domingo estuvimos aquí haciendo estas excavaciones para la red de agua y así en diferentes sectores, o sea, a mí me gusta hacerlo es mi compromiso, fue mi compromiso incluso en campaña antes de que sea una concejal ¿Puedo pasar más o la vida? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿A cómo se ha apoyado? ¡Buen invitation